Son ahora mismo las 10 menos 20, las 9 menos 20 en Canarias. Jaume Hadouk, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos, el portavoz del Parlamento Europeo. Queríamos, y vamos a hacerlo, hablar de Europa, hablar de esta institución, lo que significa, lo que representa su utilidad en este momento, la crisis europea. Pero tenemos que empezar por lo inmediato, por Mali, por esa noticia que nos tiene a todos conmocionados. No solo esa guerra abierta en Mali, con la intervención francesa además, sino lo que está ocurriendo en Argeria como consecuencia de la intervención. Venimos diciendo que Europa se ha puesto de perfil, que estamos dejando sola a Francia, que incluso se ha quejado de que el resto manda enfermeras y ellos van a morir. ¿Es verdad? ¿Tiene esa impresión de que Europa se ha puesto de perfil en este conflicto? Esa es un poco la conclusión a la que llegó el propio Parlamento Europeo el martes, cuando convocó urgentemente a la señora Ashton para que explicase un poco lo que la Unión Europea tenía que hacer o lo que iba a hacer. Y la verdad es que nos encontramos una vez más ante la típica situación en la que por una parte se reivindica todo lo que la Unión Europea tiene que hacer, pero por la otra no se le dan los medios y sobre todo falta la voluntad política para que lo haga. En materia de seguridad, en materia de defensa, la Unión Europea solo puede hacer lo que los Estados miembros quieren que haga. Y está claro que en el tema de Mali, como en otros muchos temas parecidos, los Estados miembros todavía no han llegado, los gobiernos no han llegado todavía a decidir que quieren realmente intervenir de manera conjunta. Con lo cual, al final, las decisiones que se toman son decisiones basadas, sobre todo, en la buena voluntad. Una serie de países que van a ayudar a Francia, pero que van a ayudar no tanto como miembros de la Unión Europea, sino simplemente como socios o como aliados de un país. En todo caso, el Parlamento Europeo pidió esa solidaridad con Francia, pidió que los Estados miembros se involucren y pidió que la señora Ashton intente realmente coordinar de manera que se vea que hay un antes y un después. Hace tiempo, en una entrevista, hablaban de usted como el portavoz que se lo cree. ¿Qué tal le sienta el paso del tiempo? ¿Seis años después sigue siendo el portavoz del Parlamento Europeo que se lo cree? ¿Se lo sigue creyendo? Más que nunca. Más que nunca porque la Unión Europea ha entrado en una fase muy complicada. En la que se lo juega todo y, por lo tanto, en la que los ciudadanos se lo juegan todo. Dentro de cuatro o cinco años, la Unión Europea puede ser la organización política más importante del mundo o puede ser un simple mercado, yo diría casi un supermercado. Y ahí nos la jugamos todos. Y, por lo tanto, para el portavoz del Parlamento Europeo, que es la institución que tiene que batallar para que los ciudadanos tengan un papel, una voz, un voto, una decisión en qué va a ser o sobre qué va a ser esa Unión Europea, pues tiene un papel, si quieres, pedagógico, no político, pero pedagógico importante. Hasta ahora, la participación de la ciudadanía en las elecciones al Parlamento Europeo era muy baja y, sin embargo, había, en España, por ejemplo, y en muchos otros países, orgullo de ser europeos. Ahora que parece que puede haber cierta movilización en torno a unas elecciones al Parlamento, la credibilidad, el entusiasmo, el proyecto, está más bajo que nunca, ¿no?, entre la opinión pública. ¿Esto se puede remediar de alguna manera? Sí, yo no sé si hay orgullo de ser europeos. Hubo, hubo, ahora no. Lo que sí hay es conciencia de ser europeos. Y la gente no solo sabe que es europea, sino que quiere ser europea y confía en la idea europea. Otra cosa es que le guste cómo está construida actualmente la Unión Europea o que entienda cómo funciona la Unión Europea porque realmente parece que esté organizada para evitar que la gente lo entienda. Es decir, que uno se siente europeo. Otra cosa es que se sienta representado por la manera en la que se gestiona Europa. Y por eso las elecciones al Parlamento Europeo son tan importantes. Porque es que en el 2014 la gente tiene que elegir no solo a los diputados europeos, tiene que decidir un proyecto político, tiene que decidir un programa y al final tiene que decidir, como en las elecciones españolas, quién va a gobernar la Unión Europea y hacia dónde la va a gobernar. A mí me gusta decir que cuando las cosas van bien, en los tiempos de bonanza, nadie se pregunta de dónde viene el dinero. Cuando veíamos en la carretera la banderita azul cuajada de estrellas, que sabíamos que después venía una buena vía para nuestro pueblo, nos daba igual quién tomaba las decisiones. Ahora que el dinero es escaso y que en la política es tan necesaria y está afectando de una manera evidente el reparto incluso de los servicios básicos, ahora sí nos importa saber quién toma las decisiones. independientemente del resultado de las elecciones, sea cual sea la composición del Parlamento Europeo, al final seguirá mandando Alemania. No, Alemania manda lo que los demás le dejan mandar, porque Alemania es un miembro de un órgano, un consejo de ministros, un consejo europeo, formado por representantes de 27 estados que tienen todos el mismo poder. Por eso es el portavoz, perdón de que le interrumpa, por eso es el portavoz. ¿Los demás le dejarán seguir mandando a Alemania? Yo creo que los demás le dejarán seguir mandando en función de lo que se juegue la señora Merkel, porque la señora Merkel a la que se critica, pues me imagino que algunas veces con más fundamento que otro, es la jefa del gobierno que está poniendo más dinero encima de la mesa, es la jefa del gobierno que ha tenido que pelearse con el Bundesbank y con la mitad de su partido para que se aceptase que se ayudara a Grecia en un momento en el que la opinión pública alemana no tenía ningún interés en ayudar a los griegos. Es decir, que la señora Merkel también tiene que remar muy a menudo a contracorriente en el fondo para salvar el proyecto europeo. Lo que pasa es que efectivamente la Unión Europea funciona mejor cuando mejor se distribuye la influencia entre los diferentes estados miembros, está claro. ¿Qué Europa va a salir de esta crisis? Una Europa mucho más fuerte, una Europa mucho más integrada, una Europa de verdad. Entramos en esta crisis con una Europa prácticamente del comercio y de algunas cosas más y saldremos de esta crisis con una unión económica, una unión monetaria, fiscal y política. ¿Y una Europa de los ciudadanos? Si los ciudadanos participan en las elecciones al Parlamento Europeo, si los medios de comunicación les ayudan a entender cómo funcionan las cosas y si hay conciencia de que lo que antes se decidía aquí ahora se decide allí, pero que son los mismos, los que antes decidían aquí, los que lo están decidiendo allí, yo creo que también va a haber una Europa de los ciudadanos, claro que sí. A ver, me doy por aludida. Dígame, de forma clara, clarísima, un ejemplo de para qué sirve el Parlamento Europeo. Pues mire, en los últimos meses sirve para conseguir que la salida de la crisis no sea una salida en la que se ayuda a las instituciones financieras, sino en la que se ayuda a la gente. Es decir, que se busca ayudar al ciudadano y no ayudar a los bancos. Lo que quiere decir aprobar una serie de leyes, por ejemplo, que son las que se están discutiendo, debatiendo, enmendando y aprobando estos días para recortar los beneficios de los banqueros, para instituir un impuesto a las transacciones financieras, para evitar que la economía de la Unión Europea esté en manos de especuladores financieros, para conseguir una ley europea de hipotecas que abra la vía a la dación en pago. Para todas estas cosas sirve el Parlamento. ¿Y luego qué relación tienen ustedes una vez aprobado eso con el Consejo Europeo, que es el Gobierno? Muchas veces son opiniones discrepantes y a veces algunos gobiernos locales discrepan abiertamente de lo que han aprobado ustedes. El Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno salen mucho en la tele y en los periódicos cuando se reúnen, pero no son ellos los que deciden. Ellos toman las grandes decisiones estratégicas, son los que impulsan, son los que frenan, son los que dictan la agenda. Pero las leyes europeas no las deciden ellos. Las leyes europeas las decide el Parlamento Europeo en coordinación o, como dice el tratado, en colegislación con los ministros de los Estados miembros. Son las 9.47 minutos de la mañana. Estamos hablando con el portavoz del Parlamento Europeo. Las próximas elecciones son las más trascendentales en la historia del proyecto. Sí, sí lo son, porque yo creo que son, primero, son las primeras elecciones en las que realmente la gente no solo va a elegir a los diputados, va a elegir al Gobierno Europeo, va a elegir al presidente de la Comisión Europea va a elegir una mayoría y una minoría. Es decir, que estamos transformando la Unión Europea en un sistema político cada vez más parecido al de los Estados miembros, en el que si el Parlamento está más a la derecha o el Parlamento está más a la izquierda, el Gobierno Europeo, las propuestas europeas estarán más a la derecha o más a la izquierda, lo que quiere decir, por ejemplo, más medidas de austeridad, más medidas de crecimiento, en función de lo que digan los programas de los partidos políticos. y la gente votará sabiendo que al votar a tal partido está votando a tal candidato para la presidencia de la Comisión Europea. Le hemos encargado a Severino Donate que salga a la calle, que pregunte, que nos diga cómo ha ido la relación de los españoles con Europa, una relación que fue un idilio durante mucho tiempo, lo vivimos con pasión, el proyecto europeo. A ver cómo están las cosas ahora. El campo de trabajo donde se ha realizado la encuesta tiene una longitud de 400 metros, quizá 500, poco comparado con los 4.300.000 kilómetros cuadrados de la Unión Europea. El punto de Europa seleccionado es una calle peatonal de Madrid. A continuación, van a escuchar una selección de respuestas que dejan entrever diferentes sensibilidades de quienes pasaron por allí respecto a Europa. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy descontenta con todo, con los europeos, con los españoles, el haber entrado en la comunidad europea, el que nos hayan puesto el euro y la Merkel, pues que venga la Merkel. Sí que hay ciertas cosas que si no te las imponen de allí parece que aquí no somos capaces de autoimponérnoslas. O sea que sí que tengo cierta fe en las europeas, sí. Europa es Alemania, Inglaterra, Francia... O sea, como no sea, tomas unas buenas comidoras que no sé si las harán o no, evidentemente, yo pienso que sí, viajar gratis y todas esas cosas me pueden conocer otras cosas, vamos. Pues eso me lo explicaron en bachillerato, pero como al final yo me dediqué por las ciencias, pues es algo que si no lo sigues, sigues en contacto con ello, con la política, no te olvidas. Y quizás la crisis lo que está haciendo es demostrando que Europa nos aleja del bienestar, o al menos del bienestar que nosotros teníamos preconcebido, lo cual hace que abone el terreno para los euroescépticos. Lo que pasa es que a lo mejor esa es la montaña que tenemos que pasar para encontrar luego el valle donde las cosas se solucionen, pero yo me siento europeo al cien por cien. Creo que es una falacia absoluta. Europa, o sea que cada país va a lo suyo y de Europa nada. Yo creo que eso se podría hacer de otra manera, mucho más rentable para todos, más beneficiosa para todos, con una distribución más equitativa y aparte yo creo que nos podríamos ahorrar mucho dinero haciéndolo de otra manera. Veo que España cada vez va peor aquí en la Unión Europea. Yo me sentía mejor antes. Sí, hombre, antes me sentía más europeo que ahora. Al igual que al principio insistimos en el escaso valor de este puñado de respuestas si tenemos en cuenta los más de 500 millones de ciudadanos que forman parte de la Unión Europea. Así ha ido evolucionando la opinión de los españoles que siguen siendo muy europeístas y ya lo ven, pero que critican cómo funcionan las cosas. Yo le agradezco al portavoz del Parlamento Europeo a Jaume Hadouk que haya estado esta mañana aquí. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias.